Complicada con un rival que tiene prácticamente los mismos números que ustedes, ¿cómo trabajar el partido? ¿Qué propuesta tendrá Atlético allá? La de siempre, tratar de esta semana trabajar la idea del partido, partiendo siempre de un orden, tanto para atacar como para defender, que es lo que nosotros priorizamos, siempre partir de un orden y bueno, como lo dices tú, un partido muy bravo, una plaza importante y un rival directamente que está peleando los puestos de arriba con nosotros. Entonces va a ser una bonita prueba, vamos a ver, jugando afuera nos ha costado más, una buena oportunidad para ante un muy buen rival que está bien acomodado en la tabla, para mostrar si hemos progresado en ese sentido. Proceso, prácticamente Celaya tiene los mismos números que ustedes y bueno, cuando en casa se han mantenido como un equipo fuerte, ¿cómo poder ya dejar a un lado esta incapacidad del equipo de poder lograr la victoria como visitante? Sí, creo que suena más de lo que es, la verdad, creo que sí nos hemos logrado el triunfo afuera, pero hemos dado dos partidos donde hemos rescatado el triunfo, otro si querés recordar, el día de Bríguez creo que lo jugamos mejor que el rival y no tuvimos la fortuna que a veces se necesita. No me apura tanto el hecho como tal de que no hemos ganado afuera, me preocupa siempre de entrada o me ocupa primero la forma de jugar, las formas para mí son importantes, creo que tenemos que tener bastante equilibrio, tratar de ofender, tratar de defendernos bien, eso es lo que vamos a priorizar y bueno, en frente hay un rival que nos va a tratar de hacer daño, vamos a tratar de que esta vez el equipo juegue bien y muestre progreso fuera de casa para tratar de traernos tres puntos. ¿Cómo está el equipo en general? Los jugadores estuvieron trabajando bien el pasado once, tenemos acceso ahí con ustedes, pero qué mejor que nos puedas actualizar, ¿cómo está cada uno de tus jugadores? Estamos bien, han trabajado muy bien, te repito, yo no me canso decirlo, ellos han sido muy receptivos, han tratado de siempre dar su mejor lado, o sea, ponerlo todo en favor del equipo y en ese sentido estoy muy contento, es un grupo muy sano que se entrega todos los entrenamientos con muy buena actitud y bueno, partiendo de eso se pueden dar las cosas. Gracias. Gracias.